Hola, ¿qué tal estáis? Hemos dicho adiós a los San Fermines 2015, unos San Fermines en los que hemos disfrutado mucho y nos lo hemos pasado muy bien de fiesta. Pero en Navarra Televisión no nos quitamos el pañuelo del cuello porque a lo largo de todo el verano os vamos a seguir contando todo lo que ocurre en la comunidad foral. Así que nos vamos de fiesta en fiesta, festas, festa. ¡Suscríbete al canal! Los afironeses despidieron sus fiestas con el tradicional pobre de mí a las 12 en punto de la noche. Una abarrotada plaza dijo adiós a los San Fermines 2015. Adiós a nueve días intensos de fiesta, adiós a los encierros, las charangas, las peñas, las barracas y a todo lo que tiene sabor a San Fermín. Con las velas en lo alto corearon el pobre de mí. El alcalde Joseba Sirón fue el encargado de despedir las fiestas. Comenzó su intervención en euskera lo que provocó una sonora pitada de la plaza. Unas protestas que cesaron cuando el alcalde se dirigió a ellos en castellano. Y con el pobre de mí se puso un punto final a las fiestas de este 2015, pero con la ilusión de que ya falta menos. Los encierros y los toros han sido más que protagonistas en estos San Fermines. No se nos olvidará el último encierro del día 14 con los Miura, porque se convirtió en uno de los más rápidos de la historia de los San Fermines. Pero tampoco nos olvidaremos de Curioso, el toro que no quiso correr el encierro. La ganadería de los Miura es la que más presencia tiene en Panclona. Y lo hace también por su excelente comportamiento tradicionalmente en los encierros. Los seis toros han comenzado la carrera agrupados. El susto para un corredor rebotado de la pared. Santo Domingo ha sido un tramo vistoso. Lo mismo que el Ayuntamiento y Mercaderes, donde a pesar de la velocidad, los mozos han apurado sus últimas carreras del año. La torada no ha hecho ni mención de aproximarse a la pared izquierda en la curva. La ha transitado más pegada a la derecha. Aunque mucha fuerza en las patas y agrupados, han avanzado a buen ritmo por la calle Estafeta. Preciosas carreras ante los pitones en una zona más despejada de participantes y que facilitaba la entrada y salida de los mozos en la cara de los animales. En perfecta armenía, los corredores iban rellevándose en la punta de la manada que por suerte estaba encabezada por miuras. Ritmo constante que no ha decaído en ningún momento. El tranco ha seguido firme, con cabezas altas de los animales sevillanos y sin hacer en ningún momento gesto alguno dirigido a los corredores. Los más experimentados han sabido apurar sus carreras a lo largo de toda una calle en la que los espectadores han podido disfrutar de la belleza de lo que supone el encierro en esta histórica zona de la capital. La limpieza de la carrera ha empezado a coercerse con nuestra carrera y con las caídas en este punto han sido tan constante. Los costadores seguían desarrollando una alta velocidad. La acumulación de más corredores, muchos de ellos inexpertos, ha hecho que se vivieran momentos de tensión. Los seis mineras han seguido perfectamente el camino marcado por los mansos hacia los chiqueros y han parado el reloj en unos increíbles dos minutos y cinco segundos. Sale la manada de los corrales, pero nada más enfilar la cuesta de Santo Domingo, curioso, decide convertirse en el protagonista de la carrera. Ante la mirada atónita de los presentes, el toro se da la media vuelta hacia los corrales. Este pastor, rastrojo, mira hacia atrás sin saber qué hacer. El toro, nervioso, enviste con fuerza contra el vallado, pegando un buen susto a este cámara al que pilla por sorpresa. En esta otra imagen apreciamos la fuerza con la que Curioso arremete contra las tablas. Son momentos de tensión, de incertidumbre. El animal hace amago de volver a subir. Va hacia el pastor. Rastrojo le vuelve a citar. El animal está despistado y no sabe qué hacer. En este momento, alguien le dice al pastor que abran las puertas del corral. Así lo traslada y entonces, curioso, entra en Santo Domingo. Una vez dentro de los corrales, hay que decidir qué hacer con el toro. Máxima expectación en Santo Domingo. El director y concejal de seguridad ciudadana valoran la situación, junto a pastores, ganadero y policía municipal. Consultan también a la Casa de Misericordia. Para no correr riesgo, se decide que el toro vuelva a los corralillos del gas, acompañado de los mansos, haciendo un entierrillo a la inversa. Eran las nueve y cuarto de la mañana. Finalmente, curioso, ha sido trasladado a la Plaza de Toros, junto al resto de sus hermanos. Un animal de 535 kilos, que ya forma parte de la historia de los encierros de Pamplona. Los que apuran las últimas horas de la noche, con los que comienzan el día. Los jóvenes, que ponen punto y final, con familias que han madrugado para ver el encierro. Todos esperan durante un buen rato hasta que llegan los mozos y los toros. Y vengo a verlo porque nunca en mi larga vida he podido venir. Y vengo a ver algo que, yo digo, en mi pueblo, en Los Arcos, lo hacemos parecido, pero esto es más grandioso. Yo creo que es único en el mundo. Llevaba muchos años sin venir a verlo y hemos venido con el chiquillo. Es la primera vez que viene a ver el encierro, por eso hemos venido. Yo vengo a la Plaza de Soltera, con mis hijos, toda la vida. Así que la misericordia ha ampliado la oferta de entretenimiento antes de que lleguen los animales. Por un lado, la tradicional banda del maestro Bravo, que calienta las gradas con clásicos. El público pone de su parte haciendo la ola. Aunque las estrellas de la mañana son las pantallas gigantes. Ofrecen imágenes de los espectadores que saludan, bailan e incluso se besan. Un toque muy de NBA para hacer todo más llevadero. Se percibe que hay muchísima gente de aquí, de casa, de Pamplona, porque han coreado el No te vayas de Navarra, el Clavelitos de mi corazón. Entonces, pues es un ambiente muy bonito. Hay algunos momentos además que resultan eufóricos. Pero ahora hay pantallas, cosa que antes no había. Con lo cual, bueno, ves el encierro y luego tienes las vaquillas. Pero luego están las vaquillas, que es una chulada, te lo pasas muy bien. Yo creo que es un espectáculo familiar bonito. Tres euricos el tendido. Está muy bien. Se pasa un rato agradable. Y es también una cosa muy bonita ver entrar a los toros aquí en el ruedo. Los espectadores siguen por las pantallas el desarrollo de la carrera hasta que los animales pisan la arena. Hoy solo han podido ver un paso fugaz de los del Tajo y la Reina, que enseguida han enfilado los chiqueros. Los encierros nos han dejado sin duda las imágenes más curiosas de estos sanfermines. Pero ha habido para todo, los pequeños, los mayores, los niños, los visitantes, los autóctonos. Todos hemos podido disfrutar de más de 300 horas de fiesta. Esta calle es el eje central del casco viejo de Pamplona. Es de paso y también en San Fermín comercial. Y es también paso del Camino de Santiago. Les hablamos de la calle mayor de Pamplona. ¿Viene a San Fermín para trabajar? Para tocar la música, para dar la alegría a la gente. ¿Cómo es los sanfermines en esta calle mayor? Sí, es la fiesta bonita, me gustaría. Sí, sí, no es la primera vez que llego. Hace cuatro años que llego aquí. Y hay mi foto en el museo ahí. Sí, sí, en el libro de oro artístico. ¿Desde cuándo vienes a los sanfermines? Desde hace cuatro años, dices. ¿Y desde dónde vienes? De Zaragoza. Es una cita indispensable para ti. Ah, sí, sí, para mí indispensable. ¡Viva San Fermín! ¡Vive! Venimos de Asasua. ¿Venís a la calle mayor? La calle mayor, que es la calle principal, para acceder a la parte vieja de donde vivimos. Y entonces ahora vamos a ir por aquí a echar un pote y luego a comer por ahí. En el momento muy buen tiempo, muy buen ambiente y la gente muy animada, cantando jotas, rondallas, típico de Pamplona. El labrador fue mi abuelo. El labrador era mi padre. El labrador fue mi abuelo. De falses y para el mundo. ¿Cómo es cantar aquí en Pamplona? Pues bien, ya ves. Aquí lo pasamos del sueño. Cantando con nuestros amigos un rato, de maravilla. ¿Cómo es cantar en la calle mayor de Pamplona? Pues emociona, emociona. ¿Cómo es hacer el Camino de Santiago en San Fermín? Una pasada. Una pasada de verdad. ¿De dónde sois? Yo italiano, italiano, irish, en Inglaterra. ¿Y os habéis encontrado por el camino? Sí, claro, claro que sí. Exactamente. ¿Cómo es hacer el Camino de Santiago en San Fermín, en medio de la fiesta? Es muy bueno. No hablo muy buen español. ¿Vais a disfrutar también de las fiestas durante estos días o solo estáis de paso? No, no, solo estamos de paso. Pues buen camino. Son unos cuantos los que, como Rubén de Urense, han sido engañados para venir estos San Fermín a Pamplona. Llamaron al timbre, abrí y estaban allí ya todos vestidos. Empezaron uno de enero, dos de febrero. Digo, eh, a tomar por culo, ya está. También no he sabido nada, que a las doce hemos quedado en un bar de Vitoria. Y aquí me han traído. Me han vestido así, súper mona. Bien de vaca desde Vitoria o de rubia desde Badajoz, todos buscan sus estrategias para aguantar el calor y para superar con éxito las pruebas. Está viniendo galletitos para su viaje a Vitoria, eh. La voluntad. Si no gana ahí, no vuelve a Vitoria. Ahí, a verá. 12, 14 euros y hemos pagado un euro por esto. Nos quedan todavía dos botes, eh. Algunos todavía van calentando motores. No te quejes porque de momento vas bien vestidico. Sí, estoy bien, estoy bien. Estamos bien todavía. No, ya dentro de un par de horas ya veremos. Todos coinciden en una misma cosa. Estaba deseando venir a San Fermín, los cabrones han acertado. Quiero hacer una despedida de solteros, Pamplona, San Fermín, la mejor fiesta del mundo y a disfrutar. Un sitio increíble. De verdad, la primera vez que hemos conocido San Fermín, pero esto es increíble. Ya que volveré. Lo recomendaremos a todos de Madura. Y es que, qué mejor despedida que esta. Los San Fermines pueden ser vistos de muchas maneras. Nosotros vamos a contemplarlos desde otro punto, algo diferente del mismo que cada día lo hace la Policía Nacional. Gracias a este helicóptero traído de Zaragoza que ayuda a controlar también todo desde el aire. Está en contacto con la sala operativa del 091. Cualquier hecho delictivo que ocurriese en tierra, inmediatamente lo comunican. Y desde vista de pájaro, como bien habéis visto, se puede focalizar a un presunto atracador, a una agresión, pelea en la que intenten escaparse. Dejamos atrás el aeropuerto de Noaim para ver la fiesta. Eso sí, a vista de pájaro. Policía Nacional se cerciona que la marea blanca y roja abarrota ya la plaza de toros sin incidentes. Que el recinto ferial funciona correctamente o que los fogos duermen hasta la noche en la ciudadela. Pero además de todo esto, el helicóptero cumple otras funciones. Tiene que ver con los controles en carretera, también el tema de policía judicial. Puede ser apoyo para policía judicial. Trabajar también por la noche. O sea que es un abanico muy amplio. Una experiencia que se pone en marcha por primera vez en San Fermín y que está obteniendo buenos resultados. Es el primer año porque lo tenemos cerca y se ha solicitado. O sea que este es el antecedente para que otros años vuelvan a venir. Que está funcionando muy bien y que yo creo que a nivel de ciudadano le gusta tener un avión, un helicóptero que te proteja. Y tras realizar esta supervisión, su labor termina aquí, en el mismo lugar en el que comenzó unas horas antes. Aunque eso sí, ahora con la sensación de haber dejado una Pamplona más segura en sus fiestas. Y quienes saben y mucho de fiestas son los de Cadreita. Allí el 15 de julio prendieron la mecha a sus fiestas patronales. Un chupinazo, por cierto, muy de ascenso. Tras los San Fermín, Cadreita daba inicio a sus fiestas patronales en honor a San Miguel. Ocho días de fiestas con actividades a todos los públicos que comenzaban con el lanzamiento del chupinazo, los miembros del Cadreitano, después de su ascenso a Regional Preferente. ¡Cadreitanos! Es un honor para nosotros que el Ayuntamiento nos haya concedido lanzar el cohete de nuestras fiestas. En representación de la juventud de Cadreita y sobre todo de este gran equipo que es el Cadreita Club de Fútbol. ¡Ey! 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 Hay que disfrutar las fiestas con alegría y pasión. Así que al lío. ¡Levantad a esos pañuelos arriba! ¡Cadreitanos! ¡Cadreitanas! ¡Ey! ¡Viva Cadreita! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! 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 Bueno, pues estamos con los protagonistas de la fiesta, con los lanzadores del chupinazo, que se ha pasado por la cabeza después de tener este honor, que es la primera vez que aquí en Cadreita lo lanza alguien que no es del Ayuntamiento. Ha sido un momento, la verdad, muy emocionante. Para mí ha sido el mejor momento. Y echas atrás la mirada y ves todo lo que nos ha costado los cinco años sufriendo con toda esta gente que estamos aquí. Y es increíble. Es un honor que nos hayan concedido esto, aquí con toda la gente apoyándonos, la plaza llena. La verdad que ha sido muy emocionante, muchos nervios, pero casi no ha tirado más a encender. ¿Habías repartido qué decir cada uno? Sí, hombre, más o menos. Decimos tú una cosa, tú otra, ya sabes. Pero es contentidad sobre todo y alegría. Cadreita ha dado inicio a sus fiestas. Ocho días de locura en honor a San Miguel. Y estamos con su alcaldesa, con Berta Pejenaute. Berta, felices fiestas. Muchas gracias. ¿Por qué ha recaído este año el honor en ellos, en el club de fútbol de Cadreita? Pues cuando ganaron el partido que ascendieron, les ofrecimos que lanzaran ellos el chupinazo, como representantes del deporte de Cadreita. En estas fiestas va a haber alguna novedad, los actos importantes, los de siempre, chupinazo, procesión, pero las vaquillas también que no pueden faltar, me imagino. Y ya es aquí en la ribera, no pueden faltar, porque la gente las espera, como el agua mayo. Pues novedad, pues el primer año que nos lanza un concejal o un alcalde el chupinazo, que lo lanza el cadreitano. Y también este año tenemos como novedad, el sábado, los veteranos del recorte, que es a favor de la asociación de contra el cáncer. Venga, a ver, que se te acumula el trabajo. Cuéntanos qué estáis repartiendo aquí. Pues aquí estamos repartiendo zurracapote. ¿Esto qué es? Para quien no lo sé. Esto lleva casnaranja, lleva vino, lleva vermú, lleva limón, lleva algo de pacharán. Y la existencia de dónde viene, pues no lo sé, ni dónde lo inventaron, ni eso. ¿Y las rodajicas de limón para darle un poco de tono refrescante? Para darle un tono refrescante. Y se hace un día antes, se tiene así para que vaya cogiendo gusto. Y luego, última hora al servicio, se le echa el hielo y se hace falta, se prueba así un poquito más de naranjada o de vermú. ¿Y qué aceptación tiene? Vemos que la gente se acerca. Pues ya veis, ¿no? Que se van acercando y espero terminarlo, ¿eh? Con este calor fácil. Yo creo que sí, sí. Está muy bien el chupinazo. Cada día viene más gente al cohete. La gente se anima. Es un día bonito. Yo no vivo aquí, yo vivo en Madrid, pero hemos venido todas las semanas, sí. Así que muy bien. Un chupinazo que ha dado inicio con el cadreitano, que se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado merecidamente. La afición también nos la ganamos, que nos chupamos todo con buen frío. Pero estamos orgullosísimos del equipo de fútbol del cadreitano. Lo importante es que lo hemos conseguido. Estamos aquí y esperamos a la otra mitad, a la más alta. A tercera división. Muchas gracias a todos y felices pistas, cadreita. ¿Cuántos años tiene usted? 67. ¿Y aún sigue viniendo al cohete? Sí, aún tengo mucho valor. Y estoy coja y todo. Y tengo mucho ánimo. Tengo muchos nietos. Bueno, pues en cadreita también tiene su comparsa Chiqui, que están estos chicos tan guapos. Que decirnos, ¿cuánto tiempo lleváis bailando los gigantes? Tres años. Tres años. Oye, ¿y lleváis el pelo mojado? ¿Esto es porque os habéis remojado? ¿Es de sudor por el calor? Las dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué pesa mucho un gigante? Bueno. Yo digo que para mí es el mejor pueblo de la Ribera de fiestas y un ambiente especial que no veo en otros sitios. Yo no soy de cadreita, pero vaya, me siento cadreitano. Invito a la gente de toda la comunidad a que vengan las fiestas de cadreita, que son unas fiestas muy bonitas y muy acogedoras. ¿Por qué la gente tiene que venir a cadreita? Porque seguro que se quedan encantados con nosotros. Porque son los mejores fiestas de Navas. Vemos que estáis con el abaní. Eso sí, eso parece este que no va a faltar. Con mucha fuerza, mucho ánimo. Pues ya has tallado la fiesta en cadreita, quedan muchos días por delante de diversión y todo el mundo está invitado a venir y disfrutarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que saldiste a ser Irurzún, que no te enteras. Ah, pero ¿cuántos días? Cinco. Ah, pues nada, nada, que viva Irurzún. Y con el chupinazo han comenzado los cinco días de fiesta de Irurzún. Cambiamos el blanco y el rojo. En ocasiones un poquito también el color amarillo de los huevos que están lanzando. Y nos acompaña ya la comparsa de gigantes y un montón de gente que está lista para pasar unas fiestas de Irurzún maravillosas. ¡Viva el chupinazo de Irurzún! ¡Hola! Os guía nuestra lanzadora del chupinazo de Irurzún. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha sentido? Bien, un poco nerviosa, pero bueno, ya que se ha pasado, ahora bien, muy contenta. ¿Y cómo ha sido esto que de repente te han dicho, oye, vas a tirar el chupinazo? Bueno, desde el ayuntamiento nos dijeron al grupo de danzas de Irurzún, a Orrits, que nos daban a nosotros el chupinazo. Y bueno, hicimos un sorteo entre los voluntarios y me ha tocado. Entonces tú lo amañaste y luego te tocó, ¿no? No, no, nada de eso. Imagino que estará el resto del grupo de danzas por aquí. Sí, están abajo porque ahora mismo ya salimos en Calergira y luego tenemos actuación. Así que ya estamos todos preparados para salir a bailar. Bueno, bueno, las fiestas de Irurzún son tan buenas que vienen de otra época. A verlas, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Bueno, ¿en qué máquina del tiempo te nos has aparecido tú aquí? Ay, ay, pues aquí los gentiles de hace miles de años que estamos aquí. Oye, te hemos oído antes en el chupinazo como un grítico potente potente. ¿Nos lo puedes hacer imitar un poquito? Atentos. ¡Ole, ole! ¿Estás repartiendo pañolicos entre los más pequeños? Sí, en los residuos del año pasado. Es la tradición que cogemos la comparsa desde hace ya unos años. Repartimos una media, unos 15, 20 pañuelos cada año. Y luego ya cogiendo fuerzas un poco para luego ya darlo todo a bailar. Darlo todo, porque con este calor vamos a dar todo y lo que no haga falta más. Este día y los que quedan ya, pero ya de fiesta. Sí, sí, ya todo. De fiesta, de juerga, de gigantes, de todo. ¿Qué tenéis preparado? Ahora tenemos preparado una rondica aquí después del chupinazo, de seis hasta las ocho, y luego un poco de descansico y luego hasta las diez. Y luego, ¿qué? ¿A salir un rato? Luego, o sea, pues San Fermín, me voy a despedir demasiado. Chicas, ¿qué plan hay hoy? Pues, juerga, más juerga y más juerga. ¿Te has olvidado igual un poco de juerga? Juerga, es verdad, se me ha olvidado, se me ha olvidado. ¿Tú vas a dos manos? No, es que este es de una amiga, pero a dos manos también se puede, ¿eh? ¿Esa cena que se come? De todo, lo que entre, de todo. De todo, de todo, de lo que quieras. ¿Hemos empezado las juergas bien? La fiesta. La fiesta y la juerga, ¿no? Bueno, pero las fiestas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? La fiesta, aún falta cinco días. Oh, discusión filosófica. ¿Qué es? ¿Juerga o fiesta? ¡Fiestas! ¡Juerga! Estamos listos ya para disfrutar de Irúrchum. Ya te digo, ya te digo. ¿Qué plan hay para hoy? Hoy, lo que se pueda, lo que aguantemos, comer y así. Al calderete te veo cara de cocinero, ¿no? Sí, de cocinero. De calderete estoy y ya estoy ahí, que no puedo ni estar. Y así nos despedimos de fiestas de Irúrchum con la última tocada por la banda y seguimos de fiesta en fiesta. ¡Madre mía, con qué intensidad se viven las fiestas en Navarra! Bueno, pues nada, yo ahora lo que voy a hacer es tomarme algo fresquito. Adrián, ¿tienes algo por ahí? Aquí tienes unos helados de Mendoza buenísimos. Yo no sé cómo aguantáis todo el verano de Pueblo en Pueblo. Pues ya veis, eres lo nuestro y estamos tan a gusto y tan contentos. Pues nada, vete poniendo, porque nosotros la semana que viene seguimos de fiesta en fiesta. ¡Festas, fiesta! ¡Mmm! ¡Mmm!